¡Oh, no! ¡Milladie, chumá! ¡Yeah, baby! Ok, por favor, traen el cartón, please, y mi de caos. Señoras y señores, no limpien los cartones que seguimos jugando en el mismo cartón, ni en los mismos números. Ladies and gentlemen, no kill the pack. Play a game de cerca de seis números. ¿Ok? ¿Y mi de caos? También tenemos una regla. Si usted canta bingo y usted no tiene bingo, y me ya también se tiene que bailar. ¡Un paseo sexy aquí! Ladies and gentlemen, si usted canta bingo y usted canta bingo inmediatamente, usted canta bingo en el mismo cartón aquí. ¡Sí, sexy world! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¿Estás listo por danse? ¡No! ¿Y usted canta bingo en el mismo cartón? Ok, vamos a ver. Número 9, 9. ¡Sí! Número 16, 16. ¡Sí! Número 43, 43. ¡Sí! Número 61, 51. ¡Sí! Anytime! Ahí es! No, no. No problema, bingo! ¡Vamos! ¡Eh, qué más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,ollas! ¿Te gusta mamá? ¡Sí!